En este vídeo vamos a hacer el ejercicio de trazar circunferencias tangentes exteriores dado un radio R a dos circunferencias ya dadas previamente. Tenemos aquí las dos circunferencias O1 y O2 y el radio R de un determinado tamaño. Yo siempre lo dibujo porque creo que es más fácil para luego coger la medida con el compás como estáis viendo en la pantalla. Como ya vimos tenemos que coger un radio cualquiera y alargarlo hacia donde queramos. Esto lo tenemos que hacer en las dos circunferencias. Trazamos un radio en la dirección que queramos y lo vamos a alargar lo suficiente como para luego poder añadir con el compás la medida de R. Cogemos el compás y ponemos a continuación del arco de la circunferencia la medida de R. Tanto desde O2 como desde O1. Lo marcamos. Esto luego nos va a servir para poder hacer unas circunferencias auxiliares que tengan ese radio. la suma del radio O1 más el radio R y la suma de O2 más el radio R. Luego hacemos centro en O1 con la medida hasta el extremo que acabamos de trazar y trazamos la primera circunferencia auxiliar que yo le he puesto en color naranja. Lo mismo vamos a hacer con O2. Situamos el compás en el centro O2 con una medida que nos va a llegar hasta donde hemos trazado previamente al hacer la suma Ajustamos bien para que nos salga con precisión y trazamos la circunferencia auxiliar también en naranja en este caso. Pues otros en vuestros ejercicios de papel lo tendréis que hacer todo en negro con el lápiz. Donde se han cortado las dos circunferencias auxiliares son los centros que andábamos buscando que serían O3 y O4. Son los centros de las circunferencias que luego vamos a trazar. Lo inmediato casi siempre es coger y trazar la circunferencia pero lo lógico es primero hallar la recta de centros entre O3 y O2 por ejemplo y O3 y O1. Esto si recordáis nos servía para saber cuál es el punto exacto de tangencia. Una vez que tenemos el punto de tangencia T1 y T2 es mucho más fácil saber exactamente dónde tiene que tocar la circunferencia. La circunferencia resultante la estamos marcando en rojo y esa sería la primera de ellas. La segunda partiría del centro O4. Tenemos que hacer exactamente lo mismo trazar las rectas de centro entre O2 y O4 para saber cuál es el punto de tangencia exacto y lo mismo O4 y O1. Averiguamos enseguida el punto de tangencia T3 y T4 y enseguida ya podemos trazar la circunferencia resultante de centro O4. Y ya podemos trazar la circunferencia resultante de centro O4. O4. Y ya podemos trazar la circunferencia resultante de centro O4. Y ya podemos trazar la circunferencia.